Prozo Pisa Finis Prozo Pisa Finis, conocido como Ñandubai, que en guaraní significa fruto que corta el Ñandú para comerlo. Se lo encuentra en el monte alto y espinal de la provincia, formando colonias de la misma especie. Es un árbol que llega a medir más de 3 metros de altura, de fuste corto y copa irregular o algo redondeada. Su corteza es color pardo grisácea, rugosa y con fisuras entrecortadas. Ramifica en ramitas exalladas, con espinas cónicas y cortas. Tiene hojas pequeñas, doblemente compuestas, caducas, fasciculadas, que se disponen formando asesillos en el tallo. La floración es de septiembre a noviembre, a través de racimos largos de color amarillo con numerosas flores pequeñas. Su fruto es una legumbre que se encuentra en vainas espiraladas, de color amarillento, con manchas rojizas y semillas que sirven para su propagación. El hábitat del Ñandú se ve amenazado debido al avance de la agricultura y la ganadería extensiva. Ñandú debemos proteger nuestra flora nativa.